¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué podemos hacer para fortalecer nuestras defensas? Especialmente a medida que vamos cumpliendo años, empezamos a pensar más en nuestra salud, en nuestro bienestar y en cómo asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para protegernos. Así que vamos a responder a esta pregunta clave. ¿Qué puedo hacer para mejorar el sistema inmune? Nuestro sistema inmune es como el escudo natural de nuestro cuerpo. Su función es protegernos contra enfermedades y en general mantenernos en buen estado de salud. Pero ¿qué pasa cuando no está funcionando bien? Pues que nos volvemos más vulnerables, podemos notar que nos enfermamos con más frecuencia o que nos cuesta más recuperarnos de un resfriado o una infección. Y estoy seguro de que nadie quiere eso. Por eso es fundamental entender cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmune para estar en su mejor forma. Y para ello hay que recordar algo crucial para nuestras defensas, la microbiota intestinal, es decir, ese conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino. Aunque pueda sonar raro, tener una microbiota saludable es clave para un sistema inmune fuerte. De hecho, más del 70% de nuestras defensas están en el intestino. Así que lo que pasa en nuestro intestino es fundamental para que el resto del cuerpo esté protegido. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra microbiota? Pues básicamente tenemos que darle alimento saludable, necesita una dieta variada y equilibrada llena de fibra y alimentos fermentados. Estos ayudan a que las bacterias buenas en el intestino estén felices y trabajen mejor para protegernos. Pero además te puedes estar preguntando, ¿y si mi sistema inmune está débil, qué puede pasar? Bueno, un sistema inmune que no está en su mejor forma nos hace más propensos a infecciones, desde el resfriado común hasta infecciones más serias. Y no solo eso, también puede hacer que nos sintamos más cansados, estemos más estresados y en general que nuestra salud sea más frágil. Por eso es fundamental cuidarlo antes de que tengamos problemas. Bueno, y ahora que ya sabemos por qué es importante el sistema inmune y cómo la microbiota juega un papel clave, vamos a ver qué podemos hacer día a día para fortalecerlo. Aquí van algunos consejos prácticos. Ya lo hemos mencionado antes, pero lo repito porque es importante tenerlo muy presente. Sigue una dieta equilibrada a base de frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables para no solo alimentar a la microbiota, sino también para darle al cuerpo los nutrientes que necesita. Por otro lado, el sueño es clave para el sistema inmune. Durante la noche nuestro cuerpo se recupera y recarga, así que intenta dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Piensa que al dormir estás recargando tu escudo protector. Mantente activo. No tienes que correr un maratón, pero moverse cada día ayuda a fortalecer el sistema inmune. Puedes salir a caminar, bailar en casa o hacer yoga. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento. Y reduce el estrés, ya que el estrés crónico puede debilitar tus defensas. Prueba técnicas como la meditación, respiraciones profundas o cualquier actividad que te relaje. Menos estrés, más defensas. Y por último, a veces necesitamos una ayuda extra y en estos casos, consultar con un profesional sobre el uso de complementos alimenticios específicos para el sistema inmune puede ser útil. En resumen, mejorar nuestro sistema inmune no es complicado, pero requiere constancia y buenos hábitos, desde cuidar lo que comemos hasta asegurarnos de descansar bien y evitar el estrés. Recuerda que el sistema inmune es nuestra barrera contra enfermedades y merece toda nuestra atención. Así que tómate unos minutos para analizar si puedes hacer algún cambio en tu día a día y darle a tu cuerpo el cuidado que necesita.